Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues que él buscaron la manera de no nada más encargolar los trabajos sino darles otra pincelada para que fuera difundido este documento a todas nuestras escuelas. ¿Verdad? 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 Y esto yo creo que sí nos daría un acierto bastante impacto con toda nuestra población. Entonces esto no queda en saco roto y yo creo que debemos de dilatarlo al máximo. Gracias. ¿Y ahí estamos para aportar lo que ya está llorado? Ahora le acerdo a todos ¿ p NAVIC? ¿Al delegado en este caso und con comisarios y comisarías para que tengan ese? Sí. ¿Recuerd, verdad? Así es ¿Qué tal fue entre los dialbados con una de las pulgas y con dos millones de days? Para que siga avanzando. parte de ese trabajo bueno al final vienen las referencias donde los tomé son cuatro lugares principalmente la parte también del gobernador Felipe Cosío en el periodo 1846 1848 me lo voy a brincar, es el mismo texto que traía el maestro Ricardo me voy a brincar esa parte pero el resto se los voy a leer titulé el trabajo en notas sobre cocido arroz caliente para la realización de este trabajo y a falta de información pronta que tuviera la mano recorrí a la lectura de algunos libros de historia con los cuales cuento y pensé en la nueva biblioteca con la que cuentan algunos compañeros como el maestro que nos hacía en el libro dije si tuvieras la biblioteca pudiera pudiera ponerle un poco más de datos al consultar varios libros de los cuales creí que encontraría información de este municipio me decepcioné al no encontrar nada desistí por un momento de mis esfuerzos de lectura y me fui a lo fácil en internet puente a la que recurre todo el mundo principalmente los jóvenes los estudiantes y créanme la información que encuentran no siempre es la adecuada en mi búsqueda encontré algunos datos en el portal del gobierno del estado datos que consideré son muy conocidos por todos debido a su fácil acceso además cruzó por mi mente que leer estos datos en esta reunión sería de poco interés inclusive creo que varios de los presentes me criticarían por usar datos que muchas de las veces se senten equivocados sin embargo al hacer consultas en internet y utilizar algunos filtros encontré datos de mi interés y espero que para algunos de los presentes sean datos nuevos frescos y de algún valor primero hablaré un poco de la hacienda a la punta para hacer conciencia a los presentes sobre las diversas destrucciones que sufre una hacienda como esta la hacienda a la punta ¿por qué es un sitio importante para este municipio? es la pregunta que muchos nos hacemos y yo encontré que es un sitio cercano o dentro del camino real de tierra adentro y que no quedó dentro del patrimonio de Domesco porque nadie se interesó en incluirlo y don Miguel Hidalgo pasó cerca de ella cuando esto sucedió se dice que ya no iba encabezando físicamente al contingente es decir ya no iba en la punta marcando el camino sino que iba atrás derrotado cabizbajo pensativo ese gran hombre que tenía una gran idea de país la revolución también tenía la misma idea para nuestro país ahí de falta la palabra país también pasaron muchos revolucionarios por esta hacienda pero sin embargo ambas la revolución y la independencia solo condujeron a la destrucción de la planta productiva primero de las minas luego de las haciendas una hacienda en ruinas te hace pensar en cuantas cosas habrán pasado ahí imaginar en sus momentos de esplendor los edificios con vida llenos de gente de trajina habitual del trajina habitual peones caballos gallinas chivos las carretas y juntas muy temprano al alba saliendo a su jornada los humos de la cocina donde se preparaba seguramente abundante comida para el amo las muchachas de servicio echando las tortillas en los comales las tardes frescas de verano los olores que se desprendían de la tierra cuando empezaban las lluvias tan benéficas del mes de mayo las haciendas edificios plagados de historia y de magníficos y caducos edificios los edificios son los caducos ¿verdad? que el tiempo la erosión y el hombre destruimos poco a poco mi búsqueda en los libros dio algunos frutos pero sin embargo debo añadir que la mejor de las historias de la historia está en sus archivos municipales en los archivos parroquiales en la historia oral como la de Antonio es un eco en la historia oral es un eco que también nos aporta datos anécdotas y leyendas que el tiempo arrastra hasta nosotros en el libro Antología de Mascarón editado por el Archivo Histórico del Estado encontré lo siguiente el municipio de Cosío se eligió como tal por decreto de la segunda legislatura obviamente de la primera bueno de la constitución de de 1857 en la segunda legislatura del Estado de fecha 28 de diciembre de 1857 y promulgado por el gobernador interino del Estado don José María López de Nava el día 30 del mismo mes lo que decíamos a dos días después sirviéndole como cabecera a la antigua hacienda de Natillas al imponerle tal nombre se ha querido honrar la ilustre memoria del antiguo gobernador de Aguascalientes licenciado don Felipe Cosío el gobernador Felipe Cosío me lo voy a ubicar no sé si habrán oído esta expresión que voy a decir yo no la he oído de ningún lado a mí se me ocurrió todos tenemos la obligación de ser santos ¿lo habían oído? ¿habían oído esa expresión? pues yo no yo no la he oído de ningún lado a mí se me yo lo deduje es una deducción que hice bueno pero delante de mí no entonces miren voy a voy a empezar por hacer una aportación cultural es un himno ¿cuántos himnos conocen? mexicano pues el mexicano es el uno ya los demás nada más de Aguascalientes agrarí 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 no no pero la marcha es una marcha y el himno es un himno entonces yo voy a hablar de un himno que lo compuso Santo Tomás de Aquino ese himno tiene 750 años ya se los voy a contar en latín como un dato es que este himno se cantaba completo exclusivamente el jueves Santo los demás días del año se cantaban se cantaban tres pedazos pero el himno completo se cantaba nada más en jueves Santo bueno aquí va dice el himno se llama Pangelingua gloriosi corporis misterium sanguinis coepresidosi cuermi mundi presium fructus ventris generosi rex e fudii gencium novis natus novis natus es intacta virginiae et il mundo conversatus spasso verbi se vine sui mora sin colatus miro claus et ordinen insupreme en octe cene rey convenz confratribus observata leye plene civis inlegal e bus civum torbe duodene sedat sui es manigus verbum caro panem verum verbo carne me ficit fui cuis sanguis cristi merum et si sensus de ficit afirmandum cor sincerum sola fide suficit tantum mergo sacramentum venere murcher nuvi et tanticum documentum noche derritu preste fide suplementum sensu de efectu genitori genitoque glaucia jubilación saluz honor virtus cuoque cita benedicción procedente voy a leer la traducción canta lengua el gran misterio del gloriosísimo cuerpo y de la sangre preciosa que el rescate de los hombres es fruto de un seno noble rey de los pueblos verteó dios senos y nos nació de una virgen sin mancilla y habiendo en el mundo andado su doctrina ya sembrada el tiempo de su morada cerró de modo admirable la noche de la cena última comiendo con sus hermanos la ley del todo observada en los manjares legales a los dos en alimento se dio por sus propias manos el dios hombre el pan real convierte a su imperio en carne sangre suya se hace el vino si el sentido no lo alcanza para afirmar a las almas puras basta la fe sola tan augusto sacramento la adoremos inclinados las antiguas ceremonias cesen ante el nuevo rito supla la fe con sus luces lo que a los sentidos falta al engendrador y engendrado alabanza con aplausos honor salud y poder y bendición se tribute al que de entramos procede ríndaselo igual bueno ahora voy a leer lo que yo escribí como yo no tengo medios para informarme de de los lugares de lejos esto dice sucedió incosido por nuestro Salvador Fierro se esparza hará unos dos años hubo una reunión de cronistas en el citado lugar parte de mi participación fue cantar el pan y el lengua en latín himno compuesto por Santo Tomás y el Quino allá por 1264 o sea que para el 2014 cumple 750 años después de mi intervención el licenciado Víctor Salís Medina que ustedes conocen verdad me declaró como clásico cambiando de tema todos tenemos la obligación de ser santos no es tan difícil cumplir los mandamientos de la ley de Dios vivir en gracia de Dios se sugieren estas prácticas sencillas a levantarnos decir Dios Todopoderoso te dedico los esfuerzos del día dignas de santificar mis obras y cuando nos dispongamos a dormir Dios mío que cada una de mis respiraciones sea un acto de amor a ti ahora les voy a repartir las copias de mi escrito ¿son dos iguales? son iguales pero el canto no el canto ya lo cante todos son todos son el canto ¿también se da perdiendo el perdido? no 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 eso no 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 si pues la no 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 es que la hace Dios no 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 Tiene un problema féril, imperfecto y palmenado. Gracias. Gracias. Gracias.